Aplaudo esa decisión. Me parece que estas definiciones también son importantes para esos estados y para el país, que se empiece a configurar quién y cómo van a participar los partidos políticos. Y bueno, la decisión, lo que suceda aquí en Puebla, va a depender también de las dirigencias estatales y de las dirigencias nacionales. Pero de entrada, me parece muy bien que ya se hayan organizado estas tres fuerzas políticas importantes para darle un nuevo rostro al país y a esos estados con este acuerdo en el Estado de México, en Coahuila, Ciudad de México y en su caso la candidatura presidencial. Me parece que los partidos políticos, además de valorar los cuadros que puedan tener en esas entidades y de cara al proceso electoral nacional del 2024, volteen a ver también a liderazgos ciudadanos que quieran participar y que puedan aportarle también un mejor rumbo con su participación.